Y muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.org Y en este caso nos encontramos con un nuevo video de Ark Y no solo de Ark, del Scorcher Continuamos con Perdidos en el Desierto Que si no también, como pueden ver Esto es una voz en off, arriba del video Porque estuve grabando bastante Me costaron, son 3 cuevas, 3 artefactos Vamos a ir por la mantícora Y bueno, ahora después les voy a contar Pero la primer cueva no me resultó difícil Aunque es un poquito laberinto En el mapa que les puse al principio Tienen el camino Lo que pasa es que yo no lo vi Lo edité muchísimo el video este Y no lo hice en directo Porque me entretuve mirando todas las estructuras Todos los detalles, todas las cosas Que como pueden ver, hay metal Hay azufre, hay cristal Hay de todo en las cuevas Bueno, ahí estaba viendo, me llamó mucho la atención El cadáver, la mumia esa O sea, la persona modificada No, momificada creo que se dice Algo así No tiene misterio esta cueva Recuerden que yo tenía las alas Porque es un mod Pero lo que pueden hacer es llevar muchos ganchos En esta cueva no tanto No sé qué pasaba O sea, sé lo que pasaba Porque no había criaturas Después me enteré Porque el artefacto, la última cueva La hice dos veces Ahí ya pasamos a la segunda Que está más bien en el desierto Es como una iglesia O un... no sé cómo se llamaría Quise entrar por ahí Pero bueno, el pájaro no entra Y me acordé que había visto algo por arriba Entonces bueno, meto el pájaro por ahí Llevé camas Como les decía El tercer artefacto Lo hice dos veces Lo tengo dos veces Porque acompañé a una tribu Que bueno Me dieron alianza en el momento Nomás para ayudarlos Pero les dije que no Que a mí alianza la verdad que no me gusta Lo comprendieron Muy amables Y bueno Básicamente los ayudé Porque no encontraban la tercera cueva ¿Qué pasa? En la cueva cuando yo entraba No encontraba criaturas Entonces... Y es más En el segundo artefacto Me pasó que llegué a la zona Y no estaba el artefacto No sé cómo no pasó Que no nos encontramos Con la tribu Esa tribu que estaba haciendo los artefactos Que lo estábamos haciendo en el mismo momento Y bueno, está Después ellos hablaron por el chat Que si alguien sabía exactamente Dónde quedaba la tercera cueva Y yo recién estaba llegando a casa De hacerla Porque la hice solo O sea Es complicada la tercera cueva Y lo único que te puede llegar a marear Son los caminos O sea Podés llegar a pasar 300 veces por el mismo lado Y no te das cuenta Pero bueno Por eso les puse el mapa Si quieren hacer el recorrido O si quieren con sus amigos Yo porque lo hice solo Eso sí Llevé mucha agua Bueno, morí una vez Van a ver Después tuve que volver a casa Buscar unos ganchos Y una ballesta Y volver a la zona No pude recuperar el cuerpo Pero por suerte Había dejado un armario Afuera Y había dejado los artefactos Porque los artefactos No se pueden dejar en los animales Recuerden eso Solo lo puede llevar El humano O sea Nosotros Y bueno Había Menos mal Menos mal Porque me iba a enloquecer No pude recuperar mi cuerpo Pero está Puse un gancho Me farmeé otro rifle Y me metí a huevo Así a las corridas Que bueno Casi me mató un golen otra vez Pero está Lo van a ver en el video El video No sé cuánto va a demorar Porque no No tengo ni idea Lo voy a hacer Lo más rápido posible Porque tampoco es la idea De aburrirlo ¿No? Básicamente Lo que le traigo Para Lo que le traigo el video Es para eso Para que sepan bien Las locaciones exactas Más que nada La tercera cueva Que es Es complicada Es complicada De encontrar Por eso Bueno Al principio Cuando vaya A la tercera cueva Que va a estar el mapa Le puse para que se guiaran Con el Con el arca azul ¿Verdad? A mí me costó muchísimo Encontrarla Y bueno Ya les digo Cuando Terminé Que estaba volviendo a casa Volví sin nada Ahora bueno Ya me farmeé todo Ya tengo todo De nuevo Perdí el rifle Ascendant Que ese me lo tuve que hacer De nuevo para volver Agarré la ballesta 10 ganchos Si más o menos Creo que 10 ganchos Y me fui A ver si podía recuperar Mi cuerpo No llegué a tiempo Pero bueno El artefacto lo agarré Y bueno Creo que ahora Viene la parte Más o menos No sé como verán esto Pero más o menos Viene la parte Después que me voy Contra el golem Este Que no lo iba a matar No quería hacer el golem Pero el golem Me empuja Y bueno Quise planear Porque tampoco vuelan las alas Es planear Y cuando quise acordar No tenía salida Y no tenía gancho Porque en el momento No me di cuenta Eso te da un daño Te hace un daño Que hay muchos ceros Por ahí Pero no sé Cuánto exactamente Te hace daño Muy importante Gente que me andaba Preguntando En qué servidor estoy O sea Yo no muestro el servidor Si se ve Se ve Y tampoco invito a gente Si se llega a ver el servidor Y entran Bienvenido sea Mientras que no me molesten Está todo bien Ya lo dije Que voy a hacer el scorcher Y después voy a hacer El aberration Lo que pasa es que el aberration Cuesta mucho más O sea Es muchas más cosas Y bueno No sé cuántas cuevas son Pero creo que son Bastantes cuevas también Sé que el boss Es re difícil Como pueden ver Ahí también Este audio Va a ser totalmente en vivo Voy a tratar de no editarlo mucho Así que Bueno Comprendan Ahí más o menos Es la parte que yo les digo Que Que les puse el arca azul Como de guía ¿Verdad? Obviamente que esos lagazos Que pegas Cuando estás entrando En una cueva Y me dejaban Entrar con el pájaro Pero yo sabía Me tendría que haber llevado Al tiracoleo Al tiracoleo Al tiracoleo Como quieran llamarlo Que lo había cambiado El tema que no sé Si pasa por ahí Porque el tiracoleo Es mucho más Más grande Que un diente de sable O un lobo Sé que lobos Si entran Pero bueno Ahí estaba Me estaba haciendo camas Porque sabía Que podía llegar a morir Repito Resulta que Hay veces que Hay veces que van a notar Que no hay animales Y me llamaba muchísimo La atención Y resulta que bueno Cuando estaba volviendo a casa De hacer todas las cuevas Una de las tribus Pregunta si alguien Exactamente sabe Donde está el artefacto No me acuerdo el nombre Pero es el último Y bueno Yo les dije Si mirá Estaba Y me puse a hablar con ellos Y bueno Resulta que No nos encontramos En la cueva No sé cómo Porque ellos lo estaban haciendo También Y por eso El respawn de los animales No O sea No respawneaban otra vez Entonces bueno Nos dio mucha gracia En el momento Pero bueno En esa situación Y bueno No nos encontramos Puro pedo Porque la verdad Que yo lo estaba haciendo También Me dice Ah lo estás haciendo solo Si si Y bueno Los ayudé Por eso tengo doble El artefacto rojo O sea El artefacto rojo No Si es el rojo Si porque yo me saqué una foto Lo que si Lo tengo doble Así que voy a hacer Otra vez las cuevas Y lo voy a tener Por lo menos dos veces Las dos cosas Cada O sea Dos artefactos de cada uno No lo voy a hacer Las tres veces Lo voy a hacer en gama O en beta Creo que No me acuerdo O sea Está el fácil El normal Y el alfa Lo voy a hacer en el normal Y en el alfa Voy a probar El primero Para probar Y básicamente Lo que pasa Que no tengo animales O sea Tengo que llevar un dragón Y Lo que pasa Que los huevos de dragón La verdad No Los huevos de dragón Como que no No respawnean De niveles altos La tribu esta Me ofreció Un huevo Por polímero Que yo tengo Bastante polímero Yo no sé Si la gente No sabe O qué Que bueno Para formar polímero Mejor en el scorcher Es matando a las mantis O sea Es lo mejor que hay Y bueno Le dije Sí Cómo no El tema es que El dragón Creo que es de rayo O sea No me llamó mucho La atención Y a mí me gusta El de fuego Pero el de fuego No le hace mucho daño A la mantícora Entonces Como que El tema Que tendría que ir Con dos o tres dragones Ellos ofrecieron Hacer el boss Conmigo Pero la verdad Que lo quiero Lo quiero hacer yo solo El boss Aunque bueno Es medio complicadito Cada artefacto Te da un skin Hay uno de una lanza Otro de De la espada Lanza Y antorcha Que Que está bastante bien Es como una esquina Así media Medieval No sé Como media O sea Medio esquelético Ahora cuando vaya a abrir Uno de los artefactos Lo van a ver Que está Está bastante bien Así que bueno Lo que falta de videos Lo que falta de videos Mejor dicho Lo voy a dejar Sin Sin mi voz O sea No se pierdan de nada Está solamente El juego grabado Yo estaba Desactivado el micrófono Porque bueno Estaba haciendo otras cosas Mientras Y bueno Prácticamente En realidad Estaba renderizando Un video Y me la jugué Estaba renderizando Un video Y jugando Entonces dije Hmm Pude fallar Y dije bueno Si queda grabado Queda grabado Y bueno Bueno Así que Yo los dejo por acá Estos son los tres artefactos Las tres cuevas Del Scorcher La verdad que me gustó muchísimo Y lo quiero hacer rápido Rápido Porque sé que El Aberration Me va a costar mucho No vamos a avanzar Tanto como en este Porque son Hay muchas más cosas Y hay muchos más secretos Verdad Que el Scorcher Fue una linda experiencia A mi me gustó No termina acá la serie Me faltan Pónganle dos o tres videos más Y bueno Creo que es la primer serie Que hago Que no raideo Y la verdad que Hay Entre las tribus Alfa Hay una tribu sola Alfa Después hay otra más Que son los Pitufos Y Después estoy yo O sea Tampoco hay gente Super chetada Ni nada de eso Porque Es PVP El servidor Pero tampoco se dedican A raidear Hubieron muchos raideos Hubieron muchas Muchas confusiones Muchos malos entendidos Y bueno Entre ellos se raideaban Y cosas Pero el que no se metía Yo no me metí en ningún momento Por mi que se maten Mientras camino Me jodan Lo que si Lo que pasa es que mi base Es un poquito más complicada De entrar Que a las otras bases Yo he visto bases Que la verdad que dan Toda la lástima Y bueno La tribu de esta alfa No es que No se si tendrán muchas cosas O que Pero deben de tener Como unas 100 torretas Creo que son 150 torretas Que te deja poner En el servidor Ellos deben tener La 150 Clarísimo O sea No va En la cantidad Sino En como las hayas puesto Porque podes tener 150 torretas Pero si no las pones bien Y están Bastante bien puestas Entonces Hubieron muchos Que como que Respetaron eso Y no los raidearon Porque no podían Aparte La gente Pasa conectada Y en este servidor Lo que hacen Es esperar Como en todos los servidores Esperar A que te desconectes A mi cuando me quisieron Atacar Esperaron a que me desconecte Porque miré la hora Y era más o menos A la hora que me había Desconectado No pudieron entrar No pudieron hacer nada Y bueno Lo único que me radio Fue el video que subí Que es El dragón alfa Que respawnió El administrador De tarado Nomás Porque Al pedo Pero bueno Ya recuperé las cosas Me ofreció Aparte Incluso Viene cada tanto A mi base O sea Recorre todas las bases Pero viene cada tanto Como para Para bueno Obviamente Para Para que sepas Vos que está ahí Atento ¿Verdad? Que está ahí O sea Hay mucha gente Que bueno Ya empieza Ay Milán 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 Está todo bien Besito en la cola Pero a mí no me vengas A malestar Entonces bueno Yo ya dije Que ya Dentro de poco Me voy Creo que me quedan Un par de días Nomás Y ya Hacemos la mantícula Y ya nos vamos La mantícula Me gustaría hacerla en directo Pero no sé No sé No sé Porque jugármela muchísimo No sé Qué animales llevar La verdad Tendría que llevar dragones Pero Tendría que ir a buscar huevos Nada más Y bueno Ir vacío Con un argentavish Y ver No sé Ir a buscar huevos Lo que pasa es que La gente No saca los huevos Cuando son niveles bajos Los tienen que sacar Para así respawnean más Pero bueno No aprenden Yo cuando agarro Agarro Bueno Los dragones que tengo Son de los huevos Para sacar Agarré Y los saqué Dije Bueno Así respawnean Porque vos ves un huevo De nivel 8 Como el que agarré yo Que lo incubé Incluso y todo Y No No lo sacan Lo tienen que sacar Para justamente eso Así que si están En uno de los Scorchers O El Ragnarok También pasa lo mismo En la grieta del dragón Tienen que sacar los huevos De nivel bajo Así respawnean De nivel alto Yo ya hablé Con una de las tribus Que son bastante bien O sea Lo que pude hablar con ellos Me cayeron muy bien Y les dije Que a mi me quedaban Un par de días Nomás en el servidor Quería hacer los bosses Quería hacer el boss Que en este caso Es la mantícora En el Scorcher Es solo la mantícora Y bueno Les dije Que cuando me vaya Que le iba a dar Mis cosas Porque no No las quiero para nada No sé si se puede Transferir A otro servidor Los animales No sé Eso lo tengo que ver Así que bueno Muchas gracias Por la compañía de siempre Y como siempre digo No te olvides Compartir Suscribirte Si no lo estás Hasta la próxima Chao